¿Qué es el premio? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Anda ven, no! ¡No, no, no! aceptando que vivimos en el sistema capitalista debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas no solo diciendo, sino haciendo buscando coherencia entre la palabra y el ejemplo poniendo la paciencia y el paciente en esta construcción y tenemos que estar en nosotros estar en nosotros somos musiqueros porque así lo dije el sol somos herederos de la duda y el temor somos alquimistas de la gran revolución somos mensajeros de la lucha y la verdad somos pelegrinos de la amada libertad hazme un tiro para que el mundo se entere de lo que pasa en la ciudad de las varillas gracias Noe, fuerte aplauso para Noe, para sus voluntas muchísimas gracias Música Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando de una belleza Síguelo bailando, la música no vale